Uno de los acuerdos que se tomaron respecto a la obra del paso vehicular Francisco Villa es que el proyecto deberá ser entregado el último día de julio, si no, se sancionará la empresa encargada con el 5% de obra inconclusa. Respecto a ello, el mandatario estatal José Rosas Aispuro Torres comentó que el área jurídica de obras públicas del Estado ya analiza la sanción a la empresa, a su vez confirmó que la obra debe ser entregada durante agosto. Está viendo eso el área jurídica, la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes, hoy lo que estamos viendo es cómo la empresa avance lo más rápido posible, el compromiso es que en el mes de agosto debe quedar terminada, la próxima semana se van a instalar las traves que faltan y ya los trabajos que se requieren para que ya la gente pueda hacer uso de esa importante vía de comunicación que va a ayudar a generar no sólo más comodidad, sino más seguridad para todos los que transitan por el bulevar Francisco Villa. ¿Qué le ha ganado, gobernador, la obra? No, siguen trabajando, nada, o sea, la obra está trabajando, pues es una obra, es una obra, ahora sí que es una magna obra y esa obra, ustedes ven, todos los días ahí están trabajando, es un trabajo muy especializado, el armado de las traves, se compró el acero fuera, o sea, ustedes saben que durante un tiempo no se conseguía el acero, se logró obtener, y ahorita están precisamente terminando de fabricar las últimas traves con gente especializada y la construcción del puente en sí, es un puente con características, pues que va a ser el puente de su tipo más grande del norte del país.